Sí, si ustedes me van a tener, pero todavía no me tuvieron, así que ahora no tienen derecho a meterse en mi vida. Ustedes no son nadie. Nadie, pero mocosa, yo voy a aprovechar la paradoja temporal y te voy a educar a vos, ¿entendés? No vas a andar quemando tapas como todos los adolescentes. Ay, yo tengo edad para chapar, ¿eh? ¡Ah, chapar! Por favor, ¿me puede dar una mano, por favor? No, disculpáme, pero yo no puedo pensar como si fuera la madre, no puedo. No, no pienso como si fuera mi mamá, pensaba como un adolescente. ¡Ay, no! No, 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 estamos al horno, te va a enseñar, te va a enseñar. Te diquear, que sí, que no, que esto, que lo otro, todo con un beso. ¿No valga el resultado? Sí. ¿No te das cuenta que no es tu amiga, es tu hija? Es tu hija. Escuché, una cosa. ¿Vos vas a dejar que el chico que ama a tu hija se vaya con otra? Mira. Dejo, vení para acá. Disculpáme un segundito, más códigos entre amigas. Ya te saludo, ya te saludo, Simon. Escuché, una cosa, ¿vos pensás cuernear a mi hija? Vos tenés solo ojos para ella. Ah, ya entiendo, me la estás entregando un poquito. No, no, no te estoy entregando nada. Es muy complicado ser padre. Vos me podés ayudar. Vos no me la doy. 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 ¿Cómo andan mi... Vos no me la doy. Vos no me la doy. Gracias.